¡Suscríbete al canal! Una review en general de cómo se han comportado las actualizaciones, si va ligero, si hay mejoría en la cámara Que hiciera una comparativa con Oreo Stock, si era lo demasiado estable como para cambiarte de una rama a otra Las funcionalidades completas del dispositivo, cómo es y qué funciones tiene, el tema de la optimización de la batería, etc. Yo desde aquí quiero darle las gracias a todo el mundo que ha participado porque la verdad que me viene muy bien De Daniel, Juanjo, Alonso, Darío, Harvey, Alexander, Carlos, Juan Manuel, Franklin, Edwin, Enrique, José Francisco, Sandro, Cristian, JP, Alan, Andrés Alguero, Galdino Bueno, la verdad que muchísimas gracias a todos, porque gracias a eso he instalado la ROM, la he configurado al 100% para enseñaros todas las cositas Le he hecho un wipe a la ROM para que veamos juntos todas las cositas que tiene y aquellas que me han llamado la atención Ya habéis visto en el vídeo anterior cómo se instalaba, ya habéis visto cómo se configuraba el wifi, cómo ponerle tu nombre al dispositivo Y ya habéis visto que la huella dactilar funciona perfectamente, pero bueno, vamos a ir poco a poco y vamos a ver que todo funciona correctamente Bien, vamos a darles a ajustes, que es lo primero que nos vamos a encontrar, vamos a ir por apartado, vamos a ver qué cosita ha cambiado Y en este caso, pues si nos vamos a redes y wifi, vemos que casi todo está perfectamente igual Las dos tarjetas funcionan perfectamente en Lineage OS, parece que yo simplemente tengo una, pero se ha comprobado en XDA que funcionan las dos Si nos vamos a dispositivos conectados, pues aparece una nueva opción que yo creo que no estaba, que es USB, ¿vale? Pero simplemente es para cuando lo conectamos al ordenador, no tiene misterio El Bluetooth funciona perfectamente, tanto en el coche como en altavoces Bluetooth, como la Xiaomi Mi Band No he tenido ningún tipo de problema y la verdad que muy bien Si le damos a aplicaciones y permisos, aquí, si le damos a notificaciones Nos vamos a encontrar una serie de opciones nuevas En este caso, pues, lo típico de mostrar notificaciones en pantalla Permitir burbujas de notificación en los iconos Eashup, que es lo que os dije el otro día de cómo desactivarlo y activarlo Que es el mensaje flotante que sale arriba, aquí ya lo podremos hacer directamente Sonido de la notificación, indicador de la batería En este caso, pues, podemos cambiarlo también, ¿vale? El porcentaje si parpadea, el indicador de la batería Podemos quitarlo, ponerlo a nuestro antojo La luz de notificación, ¿vale? Que esto es un error que tiene mucha gente que dice que el LED de notificaciones no funciona Y si funciona, lo único que hay que activar es esta opción ¿Vale? Y ya funcionaría totalmente el Wi-Fi O sea, el LED de notificaciones y ya podríamos configurarlo a nuestro gusto Que parpadee más ligero, más lentito Depende de lo que estemos usando en ese momento Después los gestos funcionan también Deslizar el sensor de joyas para abrir las notificaciones Cuando ponemos el dedo, podemos bajar el gesto hacia abajo para que baje la cortinilla O si le damos hacia arriba para que suba ¿Vale? En este caso funciona de maravillas Bien, más cositas que hemos visto Ajustes avanzados Aquí pues no es de misterio, esto ya estaba ¿Vale? Para las aplicaciones predeterminadas, etc Si nos vamos a batería Yo tampoco noto ningún cambio brutal Simplemente lo único que ya teníamos en Android One ¿Vale? Pues con sus opciones de mostrar el uso completo de la batería Ya he visto que aquí pues simplemente tengo 8 minutos de pantalla Acabo de hacer un wipe para enseñar la ROM al completo En la pantalla aquí sí que hay cositas nuevas Por ejemplo también tenemos el light display Tenemos en ajustes avanzados Elegir el estilo Esto es una cosa que como comenté me gusta bastante El poder cambiar directamente de claro o oscuro el menú Y de cambiar el color predeterminado de los nombres ¿Vale? Esto me gusta bastante Y bueno, pues ahí está, ¿no? Es una pijotada pero que está ahí Fondo de pantalla Suspender Ajustes de rotación Tamaño de la fuente Que esto os dijo que una cosa Que me hubiera gustado que saliera por porcentaje A lo mejor del 1 al 200 Y tú fuese moviendo la barrita No que fuera escalonado Pero bueno Es una cosa mía Escritorio extendido A la pantalla Es pantalla ambiente ¿Vale? Que yo suelo desactivarlo Porque no me gusta que se encienda la pantalla Cuando tengo una notificación Tocar dos veces en cualquier punto Para activar el dispositivo O en este caso A mí no ha funcionado Pero sí El de apagar Este sí me ha funcionado Darle dos veces a la cortinilla Para bloquear Prevenir el cinto accidental Cuando lo llevas en el bolsillo Etcétera Bien En sonido hay una cosita Que me ha gustado bastante Y es el poder Desvincular el tono Del volumen de notificaciones En este caso Pues antes lo teníamos arriesgado Si subimos el de El de tono Pues bajamos las notificaciones Y van todo junto Ahora van por separado Y esto me ha gustado Bastante Luego cosillas Así Pues Como por ejemplo Volumen ascendente del timbre Que podemos Que vaya de menos a más O de más a menos En ajustes avanzados También podemos ponerle Un sonido predeterminado Cuando cargamos el terminal Pues si tenemos batería baja Que se escuche O pop pop O lo que sea ¿Vale? Ya cada uno pone el sonido que quiera Y lo podéis hacer directamente Desde esta opción ¿Vale? ¿Vale? O sea Esta no que es la alarma Está por aquí abajo Si me equivoco Sonidos de carga Sonidos de carga Al dispositivo Aquí ¿Vale? Lo activáis Y cambiáis el sonido predeterminado Podéis poner El que queráis Voy a ponerle Que creo que está A ver ¿Vale? Podéis poner el que queráis Cuando conectéis el cable Suena eso Y listo Bien Más cosillas Vamos a almacenamiento Esto sigue igual Esto no tiene Ningún cambio Seguridad y privacidad Pues lo típico ¿No? De Google Play ProTed Encontrar mi dispositivo La pantalla de bloqueo Con sus huellas Y sus cosas En este caso Pues me han funcionado muy bien Ya vuelvo a decirlo Más cosillas Vamos a usuarios y cuentas Bueno aquí todavía No he configurado ninguna Pero yo suelo quitar La sincronización Para ahorrar batería Ya que tampoco necesito Los correos en tiempo real Accesibilidad Aquí pues Creo que tampoco ha cambiado Nada del otro mundo ¿Vale? Sigue estando todo correcto No ha cambiado nada Las aplicaciones de Google Y sistema En sistemas donde vamos a encontrar Normalmente La mayoría de las mejoras En este caso pues En botones Podemos cambiar cositas Activar la barra de navegación Ya veis que la he puesto En pantalla ahora mismo ¿Vale? Son totalmente funcional Si damos hacia atrás Esto es una cosa que A priori A la gente le gusta Tenerlo ya directamente En la pantalla Y ya os digo Que sin problema Se pone al momento Lo que sí Me hubiera gustado Que Se pudiera configurar Para que se quitar La barra negra Ah vale vale Se quita Vale vale No he dicho nada No he dicho absolutamente nada Pensaba que se quedaría así Y digo Bueno por la gente Que lo quiera transparente Pues Vale vale Funciona perfectamente Bien pues Yo lo voy a desactivar Porque yo no Yo juego con los botones táctiles Y me gusta así Vale Contraluz Podemos desactivar la luz Si lo queremos O quitarla O que se queden más tiempo Menú de apagado Podemos incluso poner Captura de pantalla Si le doy aquí Pulsamos el botón De power Y podemos hacer una captura De pantalla Eh Que más Barra de navegación O sea Hay una cantidad de cosas Que podemos hacer con los botones A nuestro antojo En este caso pues Si pulsamos el botón De home Podemos contestar la llamada Si dejamos presionado Podemos cambiar el asistente de voz Por encender la linterna Por ejemplo O la pantalla dividida El botón de recientes Que en versiones anteriores de Android Tú pulsabas y Te hacía de botón de menú Pues Hay muchísimas cosas Despertar el dispositivo Con los botones de De volumen En este caso pues Lo bloqueo Pulso el de volumen Y se enciende Eh Control de llamada De todo una llamada Bueno pues Hay orientar los botones Por si queremos cambiarle Eh Aquí por defecto Tenemos recientes Home y Back Y si le damos aquí Pues cambiamos el orden ¿Vale? Evidentemente el icono No se puede cambiar Porque viene Ya Impreso Lo que es en la pantalla Pero podemos cambiar el orden En este caso pues bueno Yo Ya estoy acostumbrado así Tampoco lo voy a cambiar Perfiles del sistema Cosas que se han perdido ¿Vale? Pues tener cada uno Por ejemplo En una reunión En silencio Dormiendo Etcétera Eh Gestos Pues gestos Tanto de deslizar las huellas Como ya os decía Para bajar la cortinilla O dos veces en botón Power Para activar la La cámara Opciones de recuperación Que esto es nuevo Lo tenemos más a mano Podemos quitar totalmente Los ajustes de wifi Red móvil y bluetooth Y configurarlos de nuevo Recuperar los ajustes De las aplicaciones por defecto O borrar todo de fábrica En este caso pues no voy a utilizar Ninguna de las opciones Y si nos vamos Pues como siempre os digo A Creo que era aquí Fecho de compilación No En número de compilación Activamos Las opciones de desarrollo Y aquí pues cada uno juega Con lo que quiera ¿No? Pues memoria Para saber lo que lleva La memoria ocupada Que en este caso pues tiene libre 2.5 GB De memoria RAM Que está muy bien Eh Herramientas de desarrollo Aquí pues cada uno ya os digo Juega con las opciones Que quiera Y bueno Yo creo que Básicamente esto es Todo lo que vais a encontrar Luego el menú notificaciones No tiene misterio ninguno Es igual que en Android One Podemos con el lápiz Incluso subir o bajar O poner algunas nuevas Que ya venían Y después por ejemplo El launcher que viene por defecto Bueno Vamos a hacer un breve repaso En Este es el que viene El dialer que viene por defecto ¿Vale? Eh ¿Qué más? Eh La aplicación de mensajes Que tampoco tiene misterio El launcher El teclado que viene por defecto Que es el de Google Que a mi principalmente no me gusta Me gusta más Es WebK Eh Más cosillas que hay por aquí Eh Audio FX Que esto es lo que Os decía Es el cambio más grande Que vais a ver En el sentido de El audio suena distinto No es que suene raro ni feo Pero suena distinto al de stock Decían que lo iban a solucionar Con parches Así que bueno Tampoco Os preocupéis Si veis que es distinto Pero esto Esta aplicación de Audio FX Es para los auriculares Que yo pues lo tengo desactivado Porque no me No me interfiere en nada No me gusta la verdad Pero bueno Cada uno puede activarlo Y ponerle el perfil que quiera La calculadora mítica ya ¿Vale? Que esta pues no cambia El calendario Que bueno Que podría estar mejor No es uno de mis favoritos Pero bueno No es que me haga mucha ilusión Los hay mejores Pero bueno Que está ahí La galería de fotos Que ya os digo Que ya os digo Venía la de 3D Gallery Que tampoco es que me guste mucho Pero bueno La grabadora En este caso Pues podemos grabar la pantalla Con sonido y micro ¿Vale? Y si le damos aquí Pues hacemos una grabación de pantalla Y si le damos aquí Hacemos una grabación de voz Que está bastante bien Magix Ya os digo La aplicación de música El navegador que viene Por defecto Sencillito Tampoco es que tenga muchas Opciones O que me guste mucho Yo soy más de Samsung Navegador Y bueno La aplicación de radio ¿Vale? Que ya os hice En su momento Pues bueno Que simplemente conectamos Los auriculares Que si quiero lo conecto Ahora lo vemos Voy a ponerlo así Para que lo veáis Y es totalmente funcional ¿Vale? Ya directamente Pues ya se escucharía ¿Quieres subir el volumen? Sí Vamos a subirlo a tope Para que veáis Escuchéis Que funciona Perfectamente ¿Vale? Si cambiamos ¿Vale? Ya directamente Pues sonaría Y listo Ya os digo Funciona genial Funciona muy bien La ROM El único problema Que he tenido Con la ROM Es a la hora De actualizarla Porque me dieron Unos pasos Que no eran Los correctos Y bueno Pero por lo demás Ya os digo Incluso el launcher Está bastante configurable Podéis cambiarle Bastantes cosillas No es tanto Como el Nova Launcher Pero si que es verdad Que bueno Que está ahí Que tiene sus cositas Y a lo mejor Pues si no quieres cambiar Y te hace olvidar El Nova Launcher El Nova Launcher A mi no me vas a olvidar Pero bueno Si alguien no quiere cambiarlo Que es muy tiki's miki Pues se puede quedar Con el que viene de fábrica Después por ejemplo Una cosa La cámara Que es una cosa Que no he enseñado La cámara que viene Por defecto Es una cámara básica Una cámara que Si que es verdad Que trae sus opciones De ISO De exposición Balance de blancos Etcétera Pero que ya teniendo La Google Cam Y la cámara de Xiaomi Pues yo Prácticamente no la voy a utilizar Así que bueno Después pues más cositas El vídeo Graba muy bien No hay cortes No hay audios raros El wifi funciona bien El GPS también funciona bien Las aplicaciones preinstaladas Que vienen Son bastante útiles Aunque yo Con la única que he tenido problemas Ha sido con la aplicación de correos Que por mucho que intentaba Poner mi correo Da igual Siempre había problemas A la hora de conectarlo Pero como utilizo Blue Emile Tampoco es que Me quita el sueño Más cosillas así Pues yo creo que prácticamente No me dejó nada La batería Llevo dos ciclos de carga Me ha llegado Pues sin Sin el parche del 12 O sea de cuando tenéis El teléfono bloqueado Y gestión la batería Estando dormido Me ha hecho unas 7 horas de pantalla Esto os subiré Os pondré unas capturas Aquí de pantalla Para que lo veáis Y después por ejemplo Ahora con el parche Pues la verdad que Me ha llegado unas 8 más o menos Cosas así ¿Vale? Así que Está muy bien La verdad que Yo creo que es similar Más o menos El rendimiento de la batería Y bueno Esto ya También depende del uso Yo por ejemplo No juego a juegos Si vosotros sois de jugar a juegos Pues os vais a fundir Antes que yo La batería evidentemente Si tenéis el bluetooth Encendido todo el día Si estáis todo el día Con el 4G Si estáis todo el día Estos son muchísimas cosas Que influyen Así que es imposible De saber Después por ejemplo Hice un test de Antutu Que me dijisteis Que lo hiciera Que os voy a dejar Las capturas aquí ahora Y da 81.693 puntos Yo no he probado Cuántos puntos da Con la stock No lo he probado Si algún día Lo hago No soy de puntos No soy de hacer Test de Antutu Porque lo trucan Tantas veces Que ya no te puedes creer Nada Pero bueno Que lo dejo como dato Que son 81.000 puntos Los que dan Y bueno Dentro del rango Está bastante bien Después ya os digo El tema de la batería Me acuerdo que el día 7 Estamos a 9 Hice la primera instalación Lo hice con un 58% De batería Y bueno A las 2.30 de la mañana Hora española Pues lo cargué Por primera vez Y terminó De instalar 100% A las 4.30 O sea Duró unas 2 horas Se hizo el proceso muy lento Pero era porque No tenía el parche De actualización Vale Ahora con el parche Aseguran que puede estar Entre una hora y media Una hora y 45 minutos Como viene siendo En el Arron Stock Así que Ya os digo Que por eso No tengáis ningún tipo de problema Porque siempre van sacando parches Y poquito a poco Van solucionando cositas Y bueno Yo creo que no me dejo Absolutamente nada Al final de este vídeo Os dejaré Un enlace Bueno Lo contaré en la descripción Donde todo lo que Os estoy escribiendo aquí Lo vais a encontrar Con capturas de pantalla Por si estáis Offline Pues estáis en el autobús No tenéis megas Y queréis Más o menos un resumen De todo lo que he dicho Pues lo vais a encontrar Perfectamente Y bueno ¿Cómo se actualiza la ROM? Pues se actualiza Pues vía TWRP Vía Recovery Y es Yo creo que es lo más tedioso En ese sentido Porque yo he intentado Hacer una instalación Y me ha salido mal He tenido que hacer Una instalación limpia Así que de momento No sabría deciros Cuáles son los pasos correctos Evidentemente El Telegraph Que os he puesto O sea El enlace al blog Que os he puesto Con la entrada Lo iré modificando A medida que Que vaya sabiendo Cuáles son los pasos Los pasos necesarios Así que No tengáis ningún tipo de problema Que yo siempre Actualizo todos estos tutoriales Para que lo tengáis todo a mano ¿Bug que haya encontrado? Pues yo creo que Prácticamente ninguno Al principio pensaba Que el led de notificaciones No funcionaba Y es que estaba oculto Tenía que activarlo Como os he dicho antes En ajuste Barra de búsqueda Display Pues yendo a los ajustes ¿No? Como decía antes Y bueno La verdad que Lo único reseñable Para así decirlo Es el audio ¿No? Que si por ejemplo No sé Imaginaros que se escucha De fuerte Un 8 En stock Aquí se escucha A lo mejor igual Pero a lo mejor Tiene menos graves O menos agudos Es que no sabría Como deciros Porque es raro No podría hacer una comparación Porque aquí no vais a A escucharlo bien Y esto Se te pasa A los dos días Cuando estás viendo vídeos Escuchando música Ya luego no le das Ni importancia Pero al principio Si que es verdad Que te choca Porque dices Aquí suena algo raro No suena enlatado Pero suena como distinto Pero bueno Que os lo dejo ahí Porque es bueno Saberlo en ese sentido Así que bueno Yo creo que no me deja Absolutamente nada Merece la pena En mi caso Si Porque soy de trastear Y en vuestro caso Si no soy de trastear No Es difícil Actualizar de momento La ROM O por lo menos Tener Una Pues Unos pasos oficiales Pero bueno Ya os digo Muy sencillo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscríbete al canal Dale a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima